Ay, Melody, no puedo creer que sea sábado por la noche y literalmente no tengamos absolutamente nada que hacer. No sé qué te sorprende, Mandy. Esta ciudad es así. Es muy aburrida. Nunca hay nada para hacer. ¡Guau! ¿Qué dice esa camioneta? Eh, creo que es algo así como un club VIP. Solo para gente importante. ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que seguir la Melody! ¡Vamos, vamos! Siempre quise ir a un club VIP, pero nunca he tenido la oportunidad. Unos momentos después. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira qué hermoso es! Parece el club más genial de todos los tiempos. ¡Guau! ¡Se ve increíble, Mandy! ¡Mira a esa chica! ¡Ella se ve como una persona muy, muy importante! Sí, tenemos que entrar ahí, Melody. Ese lugar debe estar lleno de gente importante. ¿Nombre? Brittany Dollar. ¡Oh, Dios mío! ¡Mandy! ¡Ella es Brittany Dollar! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, sí! ¡Ella es una de las personas más famosas de toda la Internet! ¡No puedo creer que esté aquí! ¡Bienvenida al club, señorita Dollar! ¡No puedo creer que una de las tiktokers más famosas esté frente a nuestros ojos! ¡Vamos, Melody! ¡Tenemos que entrar! ¡Hola, señor! ¡Eremos dos entradas! ¿Nombre? Bueno, mi nombre es Mandy y ella es mi mejor amiga, Melody. Un momento, por favor. Tengo que ver si están en la lista. ¡Oh, Dios mío! ¡Melody! ¡Hay una lista! ¡Qué clase de club es este! ¡Tranquila, Mandy! ¡No demuestres tanta emoción! Lo siento, señoritas, pero sus nombres no están en la lista. ¡Oh, no! ¿Hay alguna otra forma en la que podamos entrar? Sí, hay una manera de entrar. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuántos seguidores tienen en TikTok? Bueno, yo tengo siete y Melody tiene cinco. ¡Oh, Dios mío! ¡Siete millones y cinco millones! ¡Ustedes deben ser realmente famosas! Disculpen el malentendido. Pueden pasar al club. Por favor, entren. Eh, no, no. Siete y cinco. Sin los ceros. ¡Ah, ya veo! Lo siento mucho, señoritas, pero no podrán entrar en este club. Por un momento pensé que eran gente importante. Bueno, somos importantes. Somos dos chicas importantes. Nuestras madres siempre dicen que somos muy importantes. Señoritas, este es el club más exclusivo de todo Brookhaven. Aquí solo vienen personas ricas e influencers. Necesitas un mínimo de un millón de seguidores para poder entrar a este club. ¡Ah, un millón! Eso es mucho más de lo que podemos juntar, Melody y yo juntas. Bueno, tal vez si ustedes dos trabajan duro podrían entrar aquí en unos cincuenta años. Por favor, por favor, señor, se lo ruego. Déjenos entrar. Nosotras, en verdad, somos chicas cool. Lo siento, señoritas, pero reglas son reglas. No pueden entrar a este club. Sin embargo, déjenme decirles que aquí cerca tienen otro club exclusivo. ¡Ah, hay! ¿Otro club exclusivo? Así es. Y ahí solo entran personas que tienen cero dólares y cero seguidores. ¡Ah, como sea! De todos modos, no queremos entrar. Es un tonto club. Unos momentos después... ¡Ay, Melody! En verdad, me moría de ganas de entrar a ese club exclusivo para chicas ricas e influencers. Sí, lo sé, Mandy. Yo también. ¿Con qué? Este es el otro club, ¿verdad? ¡Sí! Se ve apestoso. Parece como que las únicas personas que entran aquí son perdedoras. ¡Maldoras! Bueno, ya sabes lo que dicen, Melody. Nunca hay que juzgar a un libro por su portada. Deberíamos darle una oportunidad. Tal vez este club esté lleno de gente genial. ¡Tienes razón! ¡Vamos, entremos! ¡Ehm, hola! ¡Hola! ¡Bienvenidas a la fiesta! ¡Llegan justo a tiempo! ¡Ehm, justo a tiempo! ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? ¡Estamos a punto de jugar Verdado Reto! ¿Quieren unirse? ¡Oh, my God! ¡Marty! ¡Esta gente se ve muy tonta! ¡Oh, sí! Tienes razón, Melody. En verdad, no lucen muy bien. Pero démosle una oportunidad. Tal vez no sean tan tontos. ¡Ehm, ok, ok! ¡Juguemos Verdado Reto! ¡Puede ser divertido! ¡Sí! ¡Jugaremos con ustedes! ¡Ok! ¡Siéntense! ¿Cómo se llaman? ¡Mi nombre es Melody! ¡Y ella es mi mejor amiga, Mandy! ¿Cómo se llaman ustedes? ¡Yo soy Mateo! ¡Yo soy Leo! ¡Y yo soy Nadia! ¡Oh, es un placer conocerlos a todos! ¡Puedo ir primero, por favor! ¡Ok, ok! ¡Seguro, Nadia! ¡Ok! ¡Allí voy! ¡Mandy! ¿Verdad o reto? ¡Ehm, reto! ¡Ok! ¡Te reto a que te chupes tu dedo y se lo pases a Melody por la nariz! ¡Fua! ¡Qué asco! ¡Mandy, por favor! ¡Tranquila, Melody! ¡No voy a hacerlo! ¡Qué asco! ¡Hazlo! 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 ¡Vamos, Mandy! ¡No seas gallina! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Lo siento, Melody! ¡Pero no puedo quedar como una gallina! ¡Allí voy! ¡Bravo! ¡Así se hace! ¡Ay, qué asco, Mandy! ¡Suficiente! ¡Me voy de aquí! ¡Este lugar no es para mí! ¡Sí! ¡Mejor vámonos, Melody! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Estábamos a punto de empezar a contar historias de miedo! ¡Ah! ¡Ellas se fueron! ¡No te preocupes, Nadia! ¡Ellas no eran lo suficientemente geniales como para estar en este club! ¡Se notaba que no pertenecían aquí! ¡Ay, Mandy! ¡Somos demasiado geniales como para estar en ese club de tontos! ¡Nosotras no pertenecemos ahí! ¡Nosotras tenemos que estar en el club para personas importantes! ¡Ahí sí es a donde pertenecemos! ¡Sí, lo sé, Melody! ¡Ahí debe haber gente como Taylor Swift, Ariana Grande! ¡Todas personas como tú y yo! ¡Hay mucha relación entre ellas y nosotras, Melody! ¡Sí, Mandy! ¡Tienes toda la razón! ¿Sabes qué? ¡Vamos a entrar a ese club o es de lo que cueste! ¡Pero cómo vamos a hacerlo, Melody! El hombre dijo claramente que hay que tener más de un millón de seguidores y nosotras casi no tenemos seguidores. De esos siete que yo tengo, una eres tú, otra es mi madre, otro es Alan, tu madre. Después también están Diana y Mary, que solo me siguen para molestarme. ¡Eso suma seis, Mandy! ¡Y tú tienes siete! ¡Eso quiere decir que hay otra persona allá afuera en el mundo que le gusta lo que haces y que es un verdadero fan! Eh, Melody, la número siete, soy yo misma. ¡Ah! ¡Ya veo! Bueno, no te preocupes, Mandy, tengo una idea. Recuerda que yo siempre tengo un plan. ¡Confía en mí! Por supuesto que confío en ti, amiga. Bueno, ¡vamos! ¡Regresemos a mi casa! Unos momentos después... Bueno, Melody, necesitamos conseguir seguidores y necesitamos conseguirlos rápido. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál es el plan? Bueno, el otro día escuché a mi padre hablando con sus amigos sobre algo llamado la Dark Web. ¡Oh! ¿La Dark Web? ¿Qué es eso? Aparentemente es un lugar donde puedes comprar cualquier cosa que se te ocurra. ¡Espera! ¿Cosas como galletas, cachorros y unicornios? ¡Sí! ¡Cualquier cosa, Mandy! ¡Cualquier cosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que ya estoy entendiendo tu plan! ¡Eres una genia, amiga! ¡Oh, Dios mío! ¡En serio! ¡A ver! ¿Cuál crees que es mi plan? Contratamos un sicario en la Dark Web para que mate al portero y luego simplemente entramos al club. ¿Era ese, verdad? ¡Ay, te conozco tanto, Melody! ¿Mandy? ¡Has estado viendo demasiadas series sobre asesinos en la televisión! ¡Por supuesto que ese no era el plan! ¡No somos asesinas, Mandy! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡No somos asesinas! ¡No, no! ¡Entonces! ¿Cuál era el plan? Bueno, estaba pensando que podríamos meternos en la Dark Web y comprar a algunos seguidores de TikTok. Y cuando digo algunos, te refiero a un millón. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio se puede hacer eso? ¡Por supuesto! ¡Te dije que se podía comprar cualquier cosa! ¡Eres una genia, Melody! ¡Definitivamente! ¡Tu plan es mucho mejor que el mío! Bueno, ahora lo único que nos queda es descubrir cómo entrar en la Dark Web. Sí, tienes razón. Yo no tengo idea de cómo hacerlo. Creo recordar que escuché que mi padre dijo que hay que esperar a que esté muy oscuro afuera y luego tienes que decir tres veces Dark Web, Dark Web, Dark Web. ¡Oh, ehm! ¡Ok, ok! ¡Eso! ¡Tiene mucho sentido! ¡Vamos a hacerlo! ¡Muy bien! ¡Está muy oscuro afuera! ¡Creo que ya es momento de hacerlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Dark Web! ¡Dark Web! ¡Dark Web! ¡Funcionó, Melody! ¡Ya lo sé! ¡Iré a revisar la computadora! ¡A ver! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Estamos dentro de la Dark Web, Mandy! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso, Melody! ¡Ahí hay alguien que dice que está vendiendo seguidores de TikTok! ¡Sí, la tenemos, Mandy! ¡Eso es justo lo que necesitamos! Bueno, ¿y cuánto cuestan? ¡No lo sé! ¡No tiene precio! ¡Dice que hay que llamar! ¡Muy bien! ¡Entonces llamémoslo, Melody! ¡Vamos, vamos! ¡Está sonando! ¡Está sonando! ¡Hola! ¡Hola, señor de la Dark Web! ¡Vimos su anuncio ofreciendo seguidores de TikTok! ¡Ah, sí! ¡¿Qué quiere?! ¡Necesitamos un millón de seguidores! ¡Encuéntrenme en la lavandería a las 3 a.m. ¡Ay, Melody! ¡Sí, lo sé! ¡Eso fue realmente espeluznante! ¿Verdad, Mandy? ¡Sí, Melody! ¿Estás segura de que es una buena idea? ¡Mira, sí! ¡Nos hace algo! ¡Mandy! ¿Quieres entrar a ese club o no? ¡Sí, claro que quiero entrar! ¡Entonces tenemos que hacerlo! ¡No tenemos otra opción para conseguir un millón de seguidores! ¡Esta es nuestra única oportunidad! ¡Tienes razón! ¡Vamos, Melody! ¡No podemos llegar tarde! ¡Cinco minutos después! ¡No lo entiendo, Melody! ¡No hay nadie aquí! ¿Estás segura, qué? ¿Entendiste bien? ¡Sí, Mandy! ¡Entendí perfectamente! ¡Él dijo! ¡Encuéntrenme en la lavandería a las 3 a.m. ¡Yo no lo veo por ningún lado! ¡Tal vez esté por allí atrás! ¡Creo que no, Melody! ¡No está! ¡Sígueme! ¡Voy a entrar por esa escalera que va hacia abajo! ¡Melody, no! ¡No lo hagas! ¡Puede ser peligroso! ¡Vamos, Mandy! ¡Tenemos que entrar! ¡No, Melody, no! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es este lugar? ¡Ehm! ¡Hola, señor de la Dark Web! ¿Está por aquí? ¡Oh, my God! ¡Mira eso, Melody! ¿Crees que será una trampa? ¡O no hay una manera de averiguarlo! ¡Vamos, Mandy! ¡Aquí está, Mandy! ¡Sí, lo veo, Melody! ¡Hola, señor! ¡Oh, my God! ¿Por qué no se está mirando así? ¡Ay, Dios! ¡Definitivamente! ¡Esta fue una muy mala idea! ¡Dame tu teléfono! ¡Sí, sí! ¡Seguro! ¡Aquí está! ¡Toma! ¿Algo más? ¿Quiere algo más, señor? ¡Listo! ¡Ya pueden irse! ¡Oh, muchas gracias, señor! ¡Adiós, adiós! ¡Vámonos de aquí, Melody! ¡Tengo mucho miedo! ¡12 segundos después! ¡Oh, my God, Melody! ¡Mira esto! ¡Tengo muchos seguidores ahora! ¡Él llenó mi Instagram con un millón de seguidores! ¡Mira esto, Melody! ¡Soy famosa! ¡Oh, my God! ¡El hombre espeluznante! ¡Te puso la verificación azul, Mandy! ¡Esto es genial, Melody! ¡Ahora que soy famosa, tendríamos que empezar a comportarnos como verdaderas influencers! ¡Tienes razón, amiga! ¿Qué estás pensando? ¿Lo que yo estoy pensando? ¡Por supuesto! ¡Vamos al salón de belleza a hacernos un cambio de look, Melody! ¡Cinco minutos después! ¡Hola, señorita! ¡Hola, chicas! ¿En qué puedo ayudarlas hoy? ¡Necesito que hagas que mi mejor amiga parezca rica y famosa! ¡Tenemos una fiesta importante hoy! ¡Mucha gente importante irá! ¡Oh, sí, sí! ¿Lo que ella dijo? ¡Muy bien! ¡Siéntate, querida! ¡Comenzaremos con tu transformación! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Ahora déjame hacer mi magia, chica! ¡Guau! ¡Te quedó increíble! ¡Eres realmente buena en esto! Bueno, no por nada me llaman... ¡El Hada de la Belleza! ¡Ah! ¿Quién te llama así? ¡Nunca escuché a nadie llamarte así! ¡Tamo sea! ¡No importa! ¡Soy una profesional! Así que hacer magia con tu cabello es mi especialidad. ¡Estás hermosa, Mandy! ¡Ahora tenemos que ir a conseguirte una ropa nueva! ¡Adiós, Hada de la Belleza! ¡Cinco minutos después! Bueno, aquí estamos, Mandy. Tenemos que encontrar una ropa que te haga lucir como rica y famosa. ¡Ah! ¡Espera un momento, Melody! ¡Hay algo que no habíamos pensado! ¡Tú cómo vas a entrar! ¡Ah! ¡No te preocupes, Mandy! ¡Lo tengo todo fríamente calculado! ¡Yo entraré como tu gerente! ¡Ah! ¡Es una buena idea, Melody! ¡Siempre piensas en todo! ¡Ponte esto! ¡Rápido! ¿Qué te parece? ¡Genial! ¡Me gusta! ¿Y yo parezco una gerente? ¡Por supuesto, Melody! ¡Te ves como la mejor gerente que jamás haya visto! ¡Genial! ¡Porque hoy vamos a entrar en una fiesta súper exclusiva! ¡Estoy muy emocionada! ¡Me muero de curiosidad de saber qué pasa ahí adentro! ¡Hay un detalle más que tenemos que tener en cuenta, Mandy! ¡Tenemos que llegar con estilo esta noche! ¡Así que sé exactamente a dónde tenemos que ir ahora! ¡Veinte minutos después! ¡Hola, señor! ¡Necesitamos un auto para mi cliente! ¡Guau! ¡Eso me hace parecer importante! ¡Lo siento! ¡Pero todos nuestros autos ya están reservados para esta noche! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No lo entiendes! ¡Mi cliente tiene un millón de seguidores en TikTok y en Instagram! ¡Así que si no nos das un auto ahora mismo, ¡ella dejará una mala crítica sobre este lugar! ¡Y nunca nadie más vendrá por un auto! ¡Guau, Melody! ¡Cuándo te has vuelto tan ruda! ¡Oh, no, no! ¡Por favor, no! ¡No me dejen una mala crítica en Internet! ¡Pueden llevarse el auto que quieran! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que pensé! ¡Vamos, Mandy! ¡Elige el que quieras! ¡Oh! ¡Me llevaré el rosa, por supuesto! Unos momentos después... ¡Hola, señor! ¡Por favor, ábrame la puerta! ¡Mi cliente quiere entrar! ¡No tan rápido! ¡Déjame revisar la lista de invitados! ¿Nombres, por favor? ¡Ay, no, Melody! ¡No podemos decirle nuestros nombres! ¡Nos reconocerá! ¡Disculpe! ¿Usted está bromeando? ¿Cómo va a faltarle así el respeto a mi cliente? ¿De verdad está fingiendo que no sabe quién es? ¡Señora, disculpe! ¡Nunca en mi vida he visto a esta chica! ¡Pues le contaré esto a su jefe! ¡Mire esto! ¡Esta es mi cliente! ¡Aquí tiene su TikTok! ¡Oh, Dios mío! ¡Un millón de seguidores! ¡Y tiene la marca de verificación! ¡Lo siento mucho, señoritas! ¡Perdón por haberle faltado el respeto a su cliente! ¡Tienes suerte de que hoy estoy de buen humor! ¡Y te dejaré pasar esto! ¡Te dejaré conservar tu trabajo! ¡Porque lo único que tenía que hacer era hacer una llamada telefónica para que te echen de este lugar de una patada en el trasero! ¡Bueno, bueno! ¡Ya! ¿Podemos entrar de una vez? ¡Sí, por favor! ¡Pasen, pasen! ¡Lamento mucho el malentendido! 12 segundos después ¡Oh, Dios mío! ¡Melody! ¡No puedo creer que tu plan haya funcionado! ¡Esto es increíble, amiga! ¿Cómo que no puedes creerlo, Mandy? ¿Acaso no confiabas en mi plan? ¿Cuándo alguno de mis planes ha fallado, eh? ¡Dime, cuándo! ¡Bueno, bueno! ¡Ya! ¡Vamos a ver qué hay de bueno en este club! ¡Sí! ¡Vamos para arriba! ¡Ey! ¡Hola, chica! ¿Cuántos seguidores tienes? ¡Eh! ¡Tengo como un millón! ¿Y tú? ¡Ah! ¡Qué patética! Yo solo hablo con gente que tiene más de 10 millones ¡Oh, Melody! ¡Creo que no compramos lo suficiente! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo, Mandy! ¡Pensé que un millón sería más que suficiente! ¡Lárguense de aquí, campesinas! ¡Mejor! ¡Vámonos a ver otro piso, Melody! ¡A ver si encontramos gente más agradable! ¡Sí, sí! ¡Mejor vamos! ¡Hey! ¡Hola! Mi clienta, esta hermosa chica que está aquí es una tiktoker muy famosa con más de un millón de seguidores! ¡Pensaba que tal vez podrían hacer algún tiktok juntas! ¡Ay! ¿Estás ciega o qué? ¿No ves que estoy haciendo un tiktok? ¡Déjame sola, por favor! ¡Ah! ¡Las chicas en este lugar son un poco desagradables, Mandy! ¡Sí! ¡Son todas muy engreídas! ¡Mejor vamos arriba a ver si encontramos a alguien más normal! ¡Oh! ¡Mira, Melody! ¡Ella sabe muy bien! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Guau! ¡Tu aliento apesta! ¡Y tu ropa! ¡Es tan fea! ¡Creo que es del año pasado! ¡Qué horror! ¿Quién las dejó entrar aquí? ¡Váyanse de aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso realmente dolió! ¡Mandy! ¡Mandy! ¿Estás bien, amiga? ¡No! ¡Creo que no, Melody! ¡Me golpeé la cabeza! ¡Las chicas de este lugar son realmente muy malas y presumidas! ¡Sí! ¡Quiero irme de este lugar ahora mismo! ¡Sí! ¡Mejor salgamos de aquí! 12 segundos después ¿Ya se van, chicas? ¿Tan rápido? ¡Sí! ¡Todos en este lugar son malos y falsos! ¡Sí! ¡Y dejaron que los seguidores se les suban a la cabeza! ¡Bueno! ¡Si eso es lo que quieren! ¡Adiós! ¡Vuelvan cuando quieran! Entonces, Melody, pasemos ahora. ¿A dónde vamos? Creo que sé exactamente a dónde tenemos que ir. ¡Hey! ¿A dónde vas? ¿Sabes? Creo que hemos juzgado demasiado rápido a la gente de esta fiesta. ¡Oh! Tienes razón, Melody. La verdad que parecían agradables. Creo que la gente de esta fiesta no parecía tan mala. ¿Y sabes qué he aprendido hoy? El dinero o los seguidores no te convierten en una persona genial. ¡Sí! Las personas de ese club exclusivo no parecían estar divirtiéndose en absoluto. Prefiero jugar verdadero reto con estas personas antes de que aburrirme con esas ricachonas. Tienes razón, Melody. Pero ten cuidado porque a estos chicos parece que se les ocurren retos muy, muy asquerosos, ¿eh? Mandy, si por algún motivo alguna de las dos no sale con vida de aquí, quiero decirte que te amo y que eres la mejor amiga criminal que podría tener. Igualmente, Melody. ¡Vamos! ¡Hagamos esto por Brookhaven! ¡Gracias! ¡Gracias!